Comenzamos el recorrido por lo que son algunas de las noticias de las universidades nacionales de nuestro país. Empezamos por la provincia de Buenos Aires, específicamente la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La UNAJ estuvo en Colombia. El vicerrector de la UNAJ y director del Instituto de Ciencias de la Salud, el doctor Arnaldo Medina, visitó instituciones de educación superior colombianas en la ciudad de Bogotá. La Universidad de La Sabana y la Universidad Uniminuto fueron las anfitrionas. Recorrieron las instalaciones de la Facultad de Medicina y la Clínica Universitaria de la Unisabana. El aspecto a resaltar de esta visita fue conocer cómo funciona el servicio al paciente crítico y a sus familiares, ya que la institución colombiana posee programas de investigación y desarrollo muy avanzados en esta temática. En Uniminuto, el doctor Medina se entrevistó con la dirección nacional de dicha universidad, la cual ya posee un convenio con la UNAJ. Nos movemos al norte, a la Universidad Nacional de Catamarca, donde se promueve el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Por medio de los proyectos, se busca poder contribuir a la consolidación de equipos de investigación de carácter interdisciplinario e intersectorial. A su vez, se buscan soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas planteados por la sociedad catamarqueña y de la región. Por medio de la convocatoria, se financiarán ocho proyectos bianuales, uno por cada facultad y uno por la Escuela de Arqueología. Los proyectos financiados serán los de mayor puntaje en la unidad académica. La convocatoria se encuentra abierta del 1 de junio al 2 de julio. Nos movemos al sur, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde se logró integrar lo que es el Comité de Género. La UMPA asumió la representación del CEPRES Sur con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en las casas de estudios de todo el país. El espacio está conformado en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional. La referente institucional es la Magíster María José Leno. El Comité Ejecutivo quedó conformado por las Universidades Nacionales de Misiones, Jujuy, Cuyo, Rosario, Río Cuarto, Patagonia Austral, La Plata, General Sarmiento y San Martín. La UMPA, días atrás, formó parte de la primera reunión de la Red Universitaria de Género. El objetivo de la reunión fue asesorar al organismo que nuclea a los rectores y propiciar la incorporación de perspectiva y políticas de género en todas las universidades del país. Estas fueron algunas de las noticias de las Universidades Nacionales Argentinas.